Hace casi tres años del nacimiento de su primera hija, Carmen. Cinco desde que se casaron. Fran Rivera y Lourdes Montes han anunciado que esperan su segundo hijo, o hija, tercer bebé para el diestro. La diseñadora y abogada, de 34 años, está de dos meses y medio, tal y como ha contado en exclusiva a Hola. Además, la sorpresa ha venido con anécdota extra para el torero, la noticia me la dio Carmen por teléfono, papá, va a venir la cigüeña, me dijo, ha contado él mismo. Se sabía que la pareja estaba intentando quedarse embarazada de nuevo, pero no fue hasta el pasado abril cuando lo lograron. Ahora han querido contarlo por todo lo alto para evitar elucubraciones y porque están muy felices, pero aún no saben si el bebé será niño o niña. Llevábamos tiempo buscándolo porque la pequeña y Cayetana se llevan mucho tiempo y no queríamos que la pequeña se quedase solita, han confesado ambos en la revista. El torero, eso sí, ha comentado en alguna ocasión que no le importaría tener un chico, después de Cayetana, de 18 años, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, y Carmen, que este 19 de agosto cumplirá tres años. Aún así, cree que no va a suceder, estoy convencido de que va a ser niña, creo que solo sirvo para hacer niñas, ha dicho. Parece que este primer trimestre está siendo además más duro para Lourdes que su anterior gestación, un embarazo peor que el anterior, tengo más náuseas y más cansancio, ha confesado. Esta noticia viene pocos meses después del nacimiento de su sobrino Cayetano, el bebé de Cayetano Rivera y Eva González que llegó el pasado 4 de marzo. También de su sobrina Carlota el pasado enero, la segunda para Irene Rosales y tercer hijo para Kiko. El torero ha querido acordarse en este momento tan sensible de sus padres. Mi padre era súper niñero, lo que más le gustaba del mundo era jugar con nosotros. Hubiera disfrutado y hubiera sido un abuelo muy malcriador, igual que mi madre. Mi madre hubiera malcriado a Carmen. A Cayetana la malcrió todo lo que pudo. Pero, como no está, Carmen tiene a su abuela Lourdes y tiene a Annie, a nuestra nanny de toda la vida, que le ha cambiado el nombre y le ha puesto nana. Yo creo que se han reencarnado ahí mi madre y mi padre, ha explicado Francisco. Hace casi tres años del nacimiento de su primera hija, Carmen. 5 Desde que se casaron. Fran Rivera y Lourdes Montes han anunciado que esperan su segundo hijo, o hija, tercer bebé para el diestro. La diseñadora y abogada, de 34 años, está de dos meses y medio, tal y como ha contado en exclusiva a Ola. Además, la sorpresa ha venido con anécdota extrapo buscándolo porque la pequeña y Cayetana se llevan mucho tiempo y no queríamos que la pequeña se quedase solita, han confesado ambos en la revista. El torero, eso sí, ha comentado en alguna ocasión que no le importaría tener un chico, después de Cayetana, de 18 años, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, y Carmen, que este 19 de agosto cumplirá tres años. Aún así, cree que no va a suceder, estoy convencido de que va a ser niña, creo que solo sirvo para hacer niñas, ha dicho. Parece que este primer trimestre está siendo además más duro para Lourdes que su anterior gestación, un embarazo peor que el anterior, tengo más náuseas y más cansancio, ha confesado. Esta noticia viene pocos meses después del nacimiento de su sobrino Cayetano, el bebé de Cayetano Rivera y E para el torero, la noticia me la dio Carmen por teléfono, papá, va a venir la cigüeña, me dijo, ha contado él mismo. Se sabía que la pareja estaba intentando quedarse embarazada de nuevo, pero no fue hasta el pasado abril cuando lo lograron. Ahora han querido contarlo por todo lo alto para evitar elucubraciones y porque están muy felices, pero aún no saben si el bebé será niño o niña. Llevábamos tiempo a González que llegó el pasado 4 de marzo. También de su sobrina Carlota el pasado enero, la segunda para Irene Rosales y tercer hijo para Kiko. El torero ha querido acordarse en este momento tan sensible de sus padres. Mi padre era súper niñero, lo que más le gustaba del mundo era jugar con nosotros. Hubiera disfrutado y hubiera sido un abuelo muy malcriador, igual que mi madre. Mi madre hubiera sido un abuelo muy malcriador.